No te preocupes, querido. Está bien. ¿Por qué llegas tan tarde, Mehmet? ¿Le pasó algo a la tía Gulzún? Contéstame, ¿qué pasó? Está bien, no te preocupes. Todo está bien con mi tía. Me dijo que irán a Isla Grande en unos días. Qué bueno me asustaste. Dulces sueños. Que descanses. Aún no puedo creer que terminamos. Tuvimos una pequeña pelea, pero salieron cosas muy buenas. Sí, no sé si la confección y los diseños están bien. ¿Qué piensas? Tienes que confiar en ti, Gumus. Eres una gran diseñadora, una con mucho talento. No.